Bueno, un poco más tranquilo con el comunicado de prensa que emitió la gobernación de Córdoba donde se evitó de que más de 1.400 millones de pesos fueran a parar a manos de particulares con actos criminales, con actos de hackeo de las cuentas que se encontraban o que están hoy en bancos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Córdoba. Esto nos da la tranquilidad porque ya los recursos no pudieron, no se pudo consumar ese acto criminal en el traslado de esas sumas de dinero a las cuentas particulares. Pero, pero, aquí hay que hacer dos grandes reflexiones. Primero, mirar quiénes estaban detrás de eso. Y dos, fortalecer los procesos al interior de la gobernación para efectos de evitar que estos actos vuelvan nuevamente a presentarse.